Más imágenes de la Expo Yapeyú, en este caso la de los alumnos de cuarto y quinto grado. El miércoles pasado fue la Expo de cuarto grado. Cuarto grado centró su actividad de investigación este año en nuestro sistema IBERA y toda la problemática ambiental que causa la actividad humana en ese lugar, tanto como la desaparición de especies animales como vegetales. Me imagino que el trabajo ha sido arduo en las aulas. Sí, muchísimo, pero a los chicos les gustó mucho. Los maestros, por supuesto, tienen el trabajo de entusiasmarlos, de hacerles ver la importancia de preservar ese territorio. Investigaron también por su cuenta, porque como tienen acceso a internet, tienen conexión con tutores que son profesionales, que vinieron también a compartir sus conocimientos con nosotros, han aportado muchísima información y con todo eso se elaboró lo que fue el compendio que se iba a presentar esa noche. Chicos, papás y profesores trabajaron para esto. Exactamente. Siempre se busca la colaboración de algún tutor profesional que pueda aportar su conocimiento, ¿no es cierto? Vienen, dan sus charlas, sus conferencias y los chicos participan. ¿Los alumnos de quinto? De quinto grado trabajó sobre basurales a cielo abierto. Un gran problema en nuestra ciudad en este momento, que a pesar de todo el trabajo, mejor dicho, de municipio, del gobierno, no se logra erradicar, ¿no es cierto? Entonces, investigaron acerca de las responsabilidades que competen tanto al gobierno municipal como a los ciudadanos. Trabajaron sobre todo lo que es enfermedades causadas por la basura en esos territorios, cómo influyen la vida de los que habitan cerca de estos basurales. Hicieron una estadística más o menos de cuántos son los que existen en este momento y luego elaboraron una serie de recomendaciones, por supuesto. Como dijimos en programas anteriores, el eje conductor fue prevenir y concientizar. Es prevenir, concientizar, cuidar la vida en resumen y ese es el mensaje que se quiere transmitir.